¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí megané con un nuevo video para el canal de hoy. ¡Hola chicos! Estamos en Minecraft Java Edition. Se los puedo explicar chicos, se los puedo explicar. Tranquilos chicos, tranquilos, tranquilos. Este, jeje, hay muchas cosas la verdad que han pasado mientras no estuvieron en lo que viene siendo en Minecraft. O sea, bueno, en la serie. Mientras no grabé la serie, este, pasaron muchas cosas, ¿vale? Y no sé exactamente por dónde empezar. A ver, mira, número uno. O sea, me, 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 ok, pero ¡Hey! ¡Hey! Bájense de, bájense de esta vaina. ¡Hijos de tu mamá! ¡Bájense! Ok, vale, perfecto. Eh, para empezar. A ver, a ver, voy a tirar todo esto. ¡No, no, mi barco, mi barco, mi barco! ¡Deme mi barco, pinches, pinches putos! ¡Uy, a la madre! Bueno, estos bichos parece que agarran todo y parece que me lo tiran cuando yo se los pido, ¿sabes? Es como que, es como que demasiado XD, ¿sabes? Me lo tiran a cada rato, así como que mira, aquí tienes esto, ten esto. Son como un inventario móvil, ¿sabes? Y entonces estoy como que, como que bueno. En fin, en fin chicos, también, miren. Miren lo que, lo que, lo que hicimos. No quiero acercarme mucho porque si no se nos mueren estas mascoticas que liberamos en esta mansión. Esta mansión, yo estaba intentando llegar a mi casa, chicos. Mira, estamos no tan lejos, pero tampoco tan cerca de la casa. Este, este, y bueno, en el camino a esa casa me encontré con esta mansión, la cual había muchos, pero que muchos de estos muchachitos azules. Y bueno, literalmente los liberé. Y bueno, ahora solo se la pasan recogiendo lo que yo tiro o lo que les doy y me lo dan. Le di un montón de netherrack para, para que se entretengan. Yo pensaba que me los podía llevar así, pero ya están demasiado fastidiosos. Estoy aquí hasta, hasta que los dejo aquí solos, de verdad, sinceramente. Pero bueno, después dije, mira, voy a mantenerme. Oye, aquí vienen los, 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 los phantoms, por favor. No, ya, ya, déjenme tranquilo. No quiero phantoms aquí conmigo. A ver, excelente, no me han seguido. Ah, me dejaron solo. Ah, ok, aquí vienen hijos de su mamá estos. Bueno, en fin, me voy otra vez. Vale, excelente, también recolecté varios totems, como puede ver. Y aquí tengo exactamente una mejora de netherita. Ah, y aquí tengo un molde de herrería, chicos. Oye, otra cosa que la verdad me hubiera encantado, este, sí, sí, sí. Otra de las cosas que me gustaría ver si podemos encontrar aquí en esta mansión serían los cofres estos del molde de herrería de armadura X. Sabes, sería brutal, sería brutal que lo encontráramos. Entonces, bueno, pues nada. Este, me voy a llevar esto. Eh, joder, su mamá. Eh, ta, 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 ta. Ay, Dios se ha tomido. No, 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 mi barquito no, mi barquito no. Deme mi barquito. Deme mi pinche barco de mierda. Ajá, ahí. No, mi barco. Ahí vale, perfecto. Dejen de, dejen de tirarme vainas, por favor. Me tienen verde. Mira, lo chévere de la quemación Es que no afectará mucho a los cofres Mira, me dale madre ya si estos bichos Azulitos se empiezan a quemar Me dale madre y están demasiado fastidiosos Mira, se está quemando uno ya Bueno, en fin, este Es que creo que no le puedo pegar ni siquiera Le puedo pegar a ellos No, no creo, estaría muy difícil que le pegara Porque la verdad es que son muy chiquitos, sinceramente Ajá, excelente Lo aniquilamos, perfecto Y listo, también desbloqueamos El logro, yo soy tu amigo fiel No, no sale por aquí A ver, no, no sale, no sale Vale, este Entonces bueno, simplemente quisiera ver Los cofres estos que quedaron abiertos Exactamente, decoración, armadura Ex, esto era lo que quería hermano Este bloqueo oxígeno lo dejamos Este disco nos lo quedamos, claro que sí Hijo de su mamá, dejen de tirarme esa vaina Ajá, vale, perfecto y listo Oye, ya con esto estamos Sensacionales hermanos, ya con esto Estoy, estoy, estoy feliz Porque tenemos todo Lo que Lo que se supone que no podíamos tener O sea, lo que, lo que me gasté Pues, o sea, el molde de herrería Lo podíamos haber este Craftiado varias veces Utilizando diamantes y todas esas vainas Pero bueno, en fin Este, vamos a dejar a los bichitos por acá La verdad, me vale madre Sinceramente, no, no, no No los quiero, no los quiero Sinceramente, no me los voy a llevar a casa Los voy a dejar aquí Esta es su nueva casa, amigos míos Ahí les dejo las coordenadas Para, por si quieren que vayamos a buscarlos algún día Este, y ustedes me dirán Este, ¿por qué lo buscaremos algún día? Bueno, simplemente si ustedes me dicen Tipo, mira, megane Un ellos sirven Este, para esto, para aquello Son muy útiles Pero la verdad es que nunca he visto O sea, si he visto a personas Que se quedan con esos bichitos Pero hasta ahí, ¿sabes? Se los queda En la mansión Que si los matan Y tal, y broma O lo dejan ahí solitos Y listo, ¿no? Entonces, bueno, fíjate Cada uno se puede valer por sí mismo Cada uno tiene un bloque de netherrack Entonces, perfecto Oye, para mi buena suerte No se robaron mi 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 barquito de madera O sea, de verdad Si no hubiera estado yo súper molesto Ajá Ahora, megane Cuéntame ya la historia completa Ajá, chicos Este Les comento Fíjate que yo busqué por internet Bueno, más que por internet Estaba viendo el libro De posibles crafteos Que yo podía hacer en Minecraft Y me di cuenta Que el molde de herrería Este que tengo ahorita mismo En la mano Que tengo señalado En la barra de herramientas Básicamente Se puede craftear Infinitamente Con tan solo Nosotros tener uno A la mano Entonces no saben La rabia que agarré Conmigo mismo ¿Por qué, megane? ¿Por qué agarraste una rabia Contigo mismo? Bueno, porque antes Si se dan cuenta Sí, sí, sí Si son observadores Tenía dos moldes de herrería Y utilicé Uno para la pechera Y uno para el pantalón Y no crafté Nuevos moldes de herrería Porque no lo sabía Yo desconocía de eso Este Y por esa razón Me molesté Porque dije Oye, hermano Esos moldes de herrería Los encontré En un bastión Ah, ya sabes Cómo se llama eso Megane Sí No es una fortaleza De Pigman De Piglin Perdón Piglin No Pigman Piglin Es un bastión Que es la casa De los Piglin Y dije No, hermano Para encontrar eso Me va a costar Me va a costar una banda Para encontrar otro bastión Y la verdad Es que sí Me costó una banda Encontrar otro bastión Lo hice fuera de cámara Obviamente Eso no está grabado Lo hice fuera de cámara Porque dije No, hermano No voy a hacer que Los subs O sea, los panas O sea, ustedes Los chicuelos Este Paguen por 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 mi Por yo no estar Por yo no estar Bien informado Y tener que calarse Otra vez La aventura Del Nether Porque, bueno Menos mal que no lo hice Porque Sinceramente Sí que fue una aventura Súper larga Exploramos un montón De biomas Y tal Y como pueden ver Tenemos un montón De crema de magma Aproveché y agarré Algunas varitas de blazers No logré Mate a varios Esqueletos Wither Esqueleton Pero No obtuve Cabezas de Wither Entonces, bueno Pues Que es lo que hay Y los mate con la espada Que tiene Botín O sea, es una locura La verdad Lo que se tarda Lo que nos tardamos En recolectar Las cabezas de Wither Sinceramente Pero bueno Poco a poco Vamos a ir mejorando Vale Pues fíjate Este Vengo desde bien leja Bien lejos Chicos Vengo desde bien lejos Para solamente Hacerles Hacerles una idea Estaba en la Z Menos 25.000 Sí, exactamente O sea, porque me abrió Un portal Justamente Cuando encontré La fortaleza No, el bastión O sea, después de A ver Que fue Algo súper gracioso Chicos Porque yo me llevé Este Mira Te lo voy a explicar En orden En orden cronológico Mira Ya te expliqué Lo de que me molesté Y tal De que Quería De que De que nada Que tenía que volver A buscar el bastión Y dije Bueno Pues nada Juega de cámaras Voy a Tranquilamente Buscar el bastión En el nether Y todo relajado Y antes de ir al nether Agarré Mis respectivas Pociones de fuerza Mis respectivas Pociones de De protección Contra el fuego Que bueno Ya gasté varias De fuerza Simplemente para Liberar inventario Todavía me queda Dos de resistencia Fuego Creo que me gasté Todas las de fuerza Pero me hice Un montón De pociones De fuerza Y dije Nada Con la oxidiana Que tengo Y con el yesquero Que tengo a la mano Pues nada Cuando me tenga Que ir Del nether Pues me voy Me iré Entonces bueno En fin Guárdense eso En su memoria Porque ahorita Lo que viene Es interesante Bueno Tiene que ver Con esto Que acabo de decir Que es muy importante De que me lleve La oxidiana Bueno Resulta que fuimos Al bastión Fuimos al bastión Chicos Y O sea Perdón Fuimos al nether Y la verdad Pasé por bioma Tras bioma Tras bioma Tras bioma O sea Pasamos por el bioma En donde hay un montón De netherrack Pasamos por el bioma Es donde hay un montón De magma cubes Que es tipo Que hay muchas columnas Sabes Muchas columnas Con pinchos Y muchas caídas Con lava de fondo He pasado por mares de lava Chicos Hice puentes Por mares de lava Brother Una locura Sinceramente Una exploración Casi nunca explorada Hice tradeos Con piglins Que me dieron un montón De enderpearl Bueno Tampoco un montón Que así dos Dos enderpearl Que las utilicé Para ir alrededor De la lava Caí en lava Tomé pociones En la lava Y literalmente Cuando ya pensaba Yo O sea Literalmente Eso lo hice ayer En la noche Y ahorita Son las 7 de la mañana Y bueno Literalmente Hoy me paré A las 5 5 5 5 y media Oye WTF ¿Por qué se fue tan lejos? A las 5 5 y media De la mañana Y me puse Literalmente A seguir buscando El pinche bastión Ese de los piglins Para hoy poder grabar Un video Porque ya decía No hermano Tengo que encontrarlo Y bueno Como a las 6 de la mañana Más o menos Encontré Lo que venía siendo Un bastión Este No era igualito No era igual Al que habíamos visto Anteriormente En la serie anterior Sino que era Diferente Era desde De tipo Era como más La casita De los piglins ¿Sabes? No era como la piscina De lava en el medio Que estaban las cosas Ni como las escaleras De arriba Pero se parecía más A lo de las escaleras De arriba y abajo Solamente que estaba Enterrada En la tierra De netherrack ¿Sabes? O sea Tampoco es que estaba Tan en el fondo Y tal Y vaina Pero se veía Breve Pocamente Se veía Escasamente Por afuera ¿Sabes? Pero se notaba Se notaba Que ahí vivían Los piglins Entonces bueno Y en el camino Encontré Un montonazo De fortalezas Chicos De verdad Me dio asco De tantas fortalezas Que encontré Porque dije No hermano Ya No busco fortalezas Busco bastiones Entonces bueno Pues nada Lo chévere es que ya sabemos Encontrar fortalezas Rápido En el nether Que eso está brutal Ahora bien Después de mucho tiempo Como a las seis y pico Encontré el bastión Y bueno Literalmente Lo que hice fue No entrar No entré Chicos Simplemente Piqué por afuera Piqué afuera el bastión Porque podía picar Hacia arriba Para llegar A la parte más alta Del mismo Este Porque dije Ok Esto parece la guarida Porque de paso Me vi un tutorial Chicos Me vi un tutorial Ayer en la noche También de cómo Encontrar un pinche bastión Y bueno Al final me dijeron Que se encontrar Se generaban De manera aleatoria Y creo que no hay Forma Tipo De Aldeano Para encontrarlo Tipo tradeo Tipo cartógrafo Nada de ese estilo Creo yo Ni siquiera lanzando Enderpearl Ni nada parecido Entonces Nada Simplemente Lo que hice Fue Este Bueno En fin Darle a A lo duro Contra el muro Hasta encontrarlo Ahora bien Proseguimos Seguí picando Alrededor De lo que venía siendo El bastión Este Hasta llegar A lo que viene siendo El lugar más alto Del mismo Sabes Igualmente Recuerda que el bastión Casi estaba completamente Enterrado bajo Netherrack Entonces bueno Había Netherrack Alrededor en la punta Del bastión Entonces No tenía ningún tipo De problema En excavar Desde afuera Hasta allá Este Bueno Después llegué Y lo que hice Fue abrir un hueco Y estuve matando A los A los piglins Y a los brutos Porque también hay brutos Por ahí Este de De manera Tipo abrí un hueco Y le pegaba con la espada Abrí un hueco Y disparaba con el arco O a la distancia Disparaba con un arco A los brutos Y con el poder Y con el poder Del optifine Podría hacer Este Este zoom Y literalmente Aniquilaba A los piglins Y a los brutos Sin sufrir Tantas Anomalías Sabes Entonces bueno Otra cosa Importante Es que los brutos Tampoco es que me pegaban Demasiado daño Me quitan Dos corazones Eso sí Si dejo que me peguen Obviamente me matan Este Y Y bueno Pero nada del otro mundo Diría yo Igualmente No me enfrenté Cuerpo a cuerpo Con ninguno Simplemente los maté A la distancia Como vengo diciendo Con las flechas Porque habían como Dos torres unidas Este Con una ligera separación Y en la torre En la que yo Escabé En la que subí No había nada interesante Estaba que si Diamante No diamante no Estaba que si Creo que oro Si no me equivoco Estaba oxidiana llorosa Estaba varias cosas Que están aquí Ah Estaba esta piedra nega Aurea Que no sé para qué Sirve Pero igualmente La agarré Por si acaso No la voy a utilizar Hasta saber que es Y Que más Que más Que más Ajá Bueno Y estaba eso Pero no estaba Este molde de herrería Ahora bien En la otra torre Si estaba el molde Entonces Dije Bueno Yo no sabía Que estaba el molde todavía Este Simplemente Ahí vi que en esta Otra torre Estaban de verdad Los brutos Y todo eso Y dije Ok Ahí hay chicha Ahí hay algo bueno Entonces Yo con toda la fe Del mundo Me puse a dispararles Con las flechas A esos piglins Y Y bueno Una vez Vi que la mayoría Había muerto Pues nada Me fui para allá Y abrí el cofre Y tranquilamente Ahí estaba Ahí estaba Chicos El molde de herrería Solo había uno Solo había uno Chicos En la otra Habíamos encontrado Dos moldes de herrería Pero aquí ya solo había uno Chicos Dije Wow Que suerte tengo Que suerte Que suerte tengo Me encanta Y bueno Literalmente Eso Uy Dios santo mío Que hice Ok Creo que recargué los chunks Ups Perdón Dios Perdón Perdón Disculpen Si estaban viendo Lack en el En el En la grabación Yo ahorita mismo No estoy experimentando Lack Pero sé que cuando Igualmente exploro A veces El OBS No me No me toma Eh Me lo graba igual Con Lack Y yo me quedo así Como que brother Pero por qué Debe ser porque Los recursos de la PC Lo estoy utilizando De más O algo parecido Pero no estoy No estoy del todo seguro Igualmente Fíjate Ya hemos explorado El O sea Me siento como La raza La raza humana De verdad Porque sabes que nosotros Hemos explorado Bueno Hemos explorado Una minúscula Parte del espacio Sabes Pero igualmente Hemos ido A A A la luna Hemos enviado Robots a Marte Hemos hecho Todas esas cosas Pero 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 Todavía no hemos explorado En su totalidad Lo que viene siendo Las profundidades del Marte Del planeta Tierra Que es como Que tú te quedas Como que Wow hermano Pero si El mar Lo tienes Inclusive Más cercano Que el Propio El propio Espacio Imagínate tú Imagínate tú No entendí eso Y es como que Wow Entonces bueno Espina A nosotros Nos falta Explorar Lo que viene siendo El océano Ese es el punto Al que quiero llegar Entonces bueno Pues nada Vamos a seguir Corriendo por aquí Ah por cierto chicos Ajá Dale dale Sigamos con la historia Vale que se me olvidó Que todavía no termina Ajá Una vez abrí el molde De herrería Dije Ah bueno Perfecto Listo Ahora me voy Para el carrizo O sea literalmente Abrió un portal Al lado de De lo que viene siendo La El bastión Y bueno Este me di cuenta Que para abrir el portal Obviamente necesitaba Oxidiana Y tú me dirás Ya me gané Pero tú me dijiste Que trajiste Oxidiana Y dijiste de paso Que recordara eso Y yo te voy a decir Si hermano La boté en el camino Sin querer Y no me di cuenta Hasta ese justo momento Que tenía Cero de Oxidiana Aunque Aunque Uno de los cofres Del bastión Tenía cuatro de Oxidiana Y dije Ah bueno Pues perfecto Viene bien Y ya tenía bloques de oro Que recolecté De los propios cofres Y también Del propio bastión Que habían Algunos Algunos bloques De oro Ocultos Y de paso Yo tenía ya Algunos Fragmentos de oro Pero ya Me gané El oro No es Oxidiana Ah ok Pero fíjate Chico Este Ahí Justamente ahí Me encontré Un pigling Que tenía una Una ballesta Entonces dije Ah bueno Un pigling Bueno con ballesta O no Eso es irrelevante Pues nada Le voy a lanzar Todos esos oros Que tengo Todos esos lingotes De oro Y tenía yo 55 lingotes De oro A ver Cuántos me quedaron 40 O sea Imagínate la potra Que tuve Ah bueno También es porque Cambié algunos Ores Por lingotes O sea Para que sean lingotes Espero gaste más Bien perfecto Mira Mira lo que me acabo De encontrar chicos Mira justamente Lo que me acabo De encontrar Yo por acá Mira justamente Yendo hacia nuestra casa Yendo hacia nuestra casa Mira lo que me encontré Por aquí Que es esta vaina Esto parece Mira una brújula Vamos a dejarlo por aquí Mapa en blanco Mapa en blanco Me dale madre Oye perfecto Brutal Vamos a tomarle Una captura De pantalla A esto Y luego Una captura Normal Sin las coordenadas Este Veamos que tal Esto es una afiladora Perfecto Y los Y los aldeanos ¿Dónde están? Oye Brutales Brutales Estos aldeanos Se ven cool Se ven tremendos Parecen aldeanos De la De la selva ¿Sabes? O sea No sé Me recuerda mucho No sé si han visto No el libro Ajá El libro de la selva El libro de la selva Algunos lo han visto Chicos Que está Mowgli Y esas personas Que sí Que es una película Viejísima Pero es que me encanta Brother Bueno Creo que la más Este Por así decirlo La más Con mejor animación Sería el libro De la selva Dos Tipo Porque el libro De la selva Uno Es como Más vieja Que yo Pocas veces Lo había visto La había visto Este La que Me Creo que la primera Que conocí Fue el libro De la selva Dos Que está Shirkhan Mowgli Bueno Creo que son Los mismos personajes De siempre Pero la verdad Me gustó mucho Sinceramente Me gustó Me pareció Me pareció Muy bonito Muy chévere El libro de la selva Ahora bien Chicos Hay que ir A las coordenadas 60-60 Si no me equivoco Este Simplemente Para Para qué Ah bueno Porque ahí tengo La nederite Chicos Que por cierto Hay que buscar Más nederite Que solamente Tenemos un lingote Ojo Y yo lo que quiero También Ok hermano Ya se pasaron Brother Aldea Tras aldea Aldea Tras aldea Esto no es Ni medio normal Hermano What the fuck Espérate un momento Que capaz me caigo por aquí Y termino muriéndome Bien Oye brutal Oye esta aldea Está gigante Hermano Hay ovejitas Hay caballitos Oye sensacional Sensacional Le tomo captura De pantalla Todo esto Perfecto Y me voy para el carrizo Oye Excelente Fíjate Antes nos costaba Mucho encontrar cosas Y ahorita mismo Miren el camino Todo lo que nos vamos Encontrando por acá Voy a dejar Esta Esta Esa 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 broma De encantamientos Como es que se llama Para pociones O algo parecido No sé Que necesitamos Blaze Y creo que Que tierra Para Que piedra Para Para crear No me preguntes Tú como Esos aldeanos Han encontrado La manera De craftear Esa Esa mesa De pociones Literal Bueno Ahorita estamos entrando A la jungla Claro que si Ya tenemos de esto Ok Mira esto Ya un momentico Que se me está pegando Esto chicos Este Sé que Creo que es sabia Pero no sé Cómo sacarla Sabes No tengo ni la más mínima idea Pero bueno En fin No importa No pasa nada Vale Vamos entonces A pasar por acá Vale Claro que si Que por cierto chicos Ya tenemos Nos hemos hecho una casa En tipo Yo diría Yo lo llamo El ambiente normal De minecraft Sabes Pero también sería chévere Hacernos una casa En el bioma De la selva También después Hacernos una casa En el bioma Del egipcio Después Hacernos una casa En el bosque Y después En el hielo Porque También Cuando volví Del nether Que me puse A tradear mucho Con los piglins Ya se los dije Este Volví Y estaba súper lejísimo Y resulta que aparecí En una minicueva Pero con una salida Con una salida rápida Sabes Fue una salida Súper Rapidísima La verdad Este No me quejo De lo rápido Que fue esa salida Entonces bueno Salí Y estaba Todo hecho de nieve Y casi me muero Bueno No casi me muero No porque ya tenía Tengo dos Tenía en ese momento Dos totes a la mano Este Entonces si me moría Pues O sea Me moría entre comillas O sea Solamente perdí un totem Me dropeaba un totem Pero tenía otro totem Otra oportunidad más Y como tengo una pala Súper mamadísima Me puse a A literalmente Picar esos bloques de nieve Y literalmente Dije Verga Pues nada Este Como paso ahí Porque justamente Por donde tenía que pasar Mira Será que me A ver Vamos a ver Si puedo enamorar A uno de estos bichos Vale 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 Perfecto Vamos a ver si puedo Ah También Tengo una pata de conejo Chicos Mira Tenía un cofre De un bloque Este de nederito Mira Me voy a quitar La arena de alma Me vale madre La arena esta de alma Sinceramente Vamos a ver Donde está El Donde están los pajaritos Estos Donde están los pajaritos Estos Pajaritos Piu 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 Ay diosito mío No puede ser Como puede ser Que esos pajaritos Se me hayan escapado A ver Los escucho Los escucho Donde están Donde están Hey Bueno pues nada Pues nada hermanos Vamos a seguir entonces Oye Lo que a mi me gustaría En este episodio Es por lo menos Llegar a la casa Sabes Pensaba que esa flor Era un pajarito No puede ser Vale Este Seguimos entonces Ah Voy a seguir agarrando Algunas Algunas Semillitas Simplemente por el hecho De que bueno Quiero tenerlas a la mano Oh vale Cuidado 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 hermano Quiero tenerlas a la mano Para Para por si llegamos a encontrar Otro pajarito Que parece que no va a ser Nuestro caso Entonces pues nada Vamos por aquí Taca 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 Veo que está Alumbrándose eso De por allá Creo que es lava Si no me equivoco Entonces bueno Me parto las penas Así facilito Ah bueno Toda esta carne Chicos La saque del nether Tenía 64 stacks Perdón Un stack Imagínate 64 stacks Que locura Tenía un stack Pero ya con el paso del tiempo Obviamente se me va desgastando Sabes Entonces bueno Pues nada Vamos a lanzar esto por aquí Perfecto Y nos vamos para el carrizo Fíjate tú Que poco a poco Mira me gusta más ir en agua Que ir en la tierra Puesto que con este Con el bote Pues lo hago todo Fíjate que Este mismo bote Chicos lo tengo Desde antes de entrar al nether Fíjate lo que lo he cuidado Con este bote He hecho un montón de cosas He matado endermans He hecho La verdad es que Una barbaridad de cosas Sinceramente Pero bueno En fin Seguimos Brutal Oye Este Esto también nos sirve Este episodio También nos sirve para Que puedan ver conmigo Puedan presenciar conmigo La gran cantidad de cosas Que nos podemos encontrar Si simplemente Caminamos de regreso a casa Desde una Larga distancia Y lo Lo chévere es que Hay diferentes formas De En la que yo voy a cruzar Este mismo camino Es decir Este podría En esta ocasión Irme por la izquierda Pero en la siguiente Quizás me da por irme Por la derecha Y eso está bien Puesto que siempre Exploramos nuevos horizontes Y bueno Este Yo creo que Que es algo Algo bueno Fíjate tú Que Ahorita mismo Llevamos En menos 4000 Y la verdad Llevamos un buen rato Corriendo Literalmente Me sorprende Este mundo Minecraft Sinceramente Me sorprende Demasiado Por lo grande Y complejo Que puede llegar a ser Que tú dices Oye Solamente Es un juego De bloques Que es bien Cierto Que tienes razón Pero vaya Juego de bloques Hermano Una brutalidad Brother Una brutalidad Ahora imagínate Que acabamos De llegar A un bioma De terracota Perdón De arcilla Esto es terracota O arcilla O ambas No sé No estoy del todo seguro Pero bueno También podríamos Hacernos una casa En un bioma De arcilla Imagínate tú Este Ese árbol Es doble Doble nacionalidad O triple nacionalidad Mira está esto Después está este Y después este Este que está Un poquito más claro Súper Súper arrecho ¿No? Vale excelente Vamos a ir entonces Este Seguimos para allá Perfecto Brutal Mira hermano Yo tengo doble totem Brother Tengo doble totem No te metas conmigo Vale excelente Perfecto Órale papá Cuidado Ah por cierto chicos También Coño suma Quédame tranquilo Vale excelente Bueno por lo menos Aquí no está Dios santo Dios santo Dios santo Ya 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 Suficiente hermano Vete a la verga Vete Vete a la verga Eso es Eso es Perfecto Tremendo Listo 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 Calixi ¿Qué es esto? Ah nada Nada importante Bien Este Otra cosita chicos Es que no tenemos bloques ahorita Whatf hermano No tengo No tengo bloques hermano Debería tirar algo Tipo Tiro esta poción de fuego Tiro esta poción de fuego Resistencia al fuego Chingue su madre Vale madres hermano Voy a agarrar esto No entendí Por qué hay recetas ¿Qué es esto entonces? Esta es la primera Ah esto es terracota Ah perfecto Brutal Vamos a agarrar un poco de terracota Claro que sí Vamos a esperar a que estos phantoms Me dejen tranquilo Oye de verdad Últimamente Sé que he dormido poco chicos He dormido muy poco La verdad Este Y por esa razón Estoy harto de los phantoms Chicos de verdad Sinceramente Antes decía A ver Qué difícil va a ser Este Encontrar un phantom Pero ahorita ya estoy harto De que me aparezcan tantos phantoms Sinceramente Solamente tienes que dormir Mecanio Sí pero ¿Dónde? ¿Dónde duermo? ¿Dónde duermo hermano? No voy a dormir aquí Imagínate que llego Por alguna mala razón a morir Este Este Voy a quedar desnudo Literal Y voy a tener que caminar desnudo Todo este recorrido Imagínate tú Bueno pues nada Ahorita está lloviendo Pues nada yo me voy Yo me voy Yo me voy tranquilo Este Quisiera ir a la casa Como ya les vengo diciendo La casa principal No la casa vacacional Entonces pues nada Nos espera un largo camino En cuanto a la Z En cuanto a la X Ya estamos más o menos cerca Pero en cuanto a la Z Todavía nos quedan 3000 bloques Más o menos Entre tierra y agua Prefiero ir en agua Sinceramente Entonces vamos a ver Si podemos rodear esto Porque me parece que esto Podría ser una isla No descartaría Que sea un trozo Grande de tierra Tipo un continente O algo parecido Pero nada Bien este Que es eso Porque eso está más claro No voy a ir por ahí Este por si acaso Odio Odio de verdad El hierro El hielo Perdón Ajá bueno chicos Cuando volví De los piglins Este apareció En una zona de hielo Y resulta Que Que habían bloques Que me hundía Y literalmente No podía pasar por ahí Oye de verdad Parezco O sea de verdad A veces me desvío Me desvío mucho De los temas Que estoy hablando Entonces bueno Luego 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 Este Me di cuenta Que no podía pasar Porque estaría Arriesgando demasiado Mi vida Por O sea Porque estaría hundiéndome Cada rato unido Y quien sabe tú Si en uno de esos bloques De nieve Que me hundiría Este Hay un hueco gigante Me muero por caída Aunque tenga caída De pluma 4 Este Me caen un montón de zombies Y me explotan Tres clipes Tres clipes Al mismo tiempo Y yo me quedo así Con cara de póker Porque pierdo Todo lo que hice Fuera de cámaras Y de paso Todo lo que he armado A lo largo De todos estos episodios Que hemos hecho De Minecraft Java Edition Entonces yo dije No hermano Tengo que Hacerme unas botas De cuero Entonces había Para mi buena suerte Algunas pocas vacas Cerca Las Aniquilé Con mi espada de diamante Que tiene botín Este Igualmente creo que Si no tuviera botín Igual me hubiera dejado Algo de cuero Este Y con ese poquito de cuero Me creé unas botas ¿Y dónde están esas botas Estos inventarios? Meganio No están porque las boté Las hice O sea Literal Las boté hermano Eso 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 hice Bien Pues nada Yo creo que Aunque haya lag En estos En este En este trayecto Que estamos haciendo Voy a dejar el trayecto Completo Simplemente para Que ustedes Este Puedan escuchar mi historia Tranquilamente Porque sé que me extendí Un poquito Demasiado Y hubo muchos cortes comerciales Y la verdad Me va a aflojer editar eso Sinceramente Me da mucha Pero con mucha pereza Editarlo Eh Bueno En fin Esto Simplemente Wow Oye La verdad es que La gran cantidad de agua Que a veces ponen Aquí en este En el En el minecraft O sea Se pasan hermano Se pasan No sé por qué crean Tanta Tanta agua Tanto mar Sinceramente Tampoco Ah bueno Por cierto Podríamos hacernos una casa Una casa Tipo Los palafitos Que hacían los indígenas En el mar En medio del océano Sería cool Sería chévere Sería interesante También ¿Verdad? Yo creo que sí Hasta Por cierto No nos hemos hecho Una caña de pescar Y me di cuenta En un gameplay Que estaba viendo Por allá en youtube Que a partir de cierta versión No sé si la 1.19 No sé Qué versión De minecraft Es No sirven Ya las cañas Para el pvp O sea No sirve tanto Para quitar el escudo O algo parecido Entonces Bueno en fin Cositas Corríjame Si me estoy equivocando Pero eso fue lo que entendí En el video Que había visto Este Bueno chicos Fíjate Luego Me gustaría llegar a tiempo A lo que viene siendo Nuestra casa Puesto que Ok mira Ya Ya estamos en la Posición 60 En el eje De las X Ahora vi que era La posición 60 En el eje de las X Yo creo Creo fielmente Chicos Que Ok ya un momentico Tengo una captura De pantalla sin querer Es que me estaba Me estaba ahí Pensando con el F5 F tanto F yo que sé Este Que el siguiente continente Que vayamos a encontrar O pedazo Trozo de tierra Va a ser el mismo Trozo de tierra En el cual Alberga nuestra casa Chicos Creo yo Diría O sea Estoy casi Completamente seguro Casi No del todo No del todo seguro Pero casi Sabes Entonces bueno Esto no parece Ser mi trozo de tierra Pero No lo sé hermano Podríamos intentarlo Podríamos intentarlo Puesto que solo son 1000 1000 de X 1000 de Perdón 1000 Como unos 1000 puntos Entonces bueno Vamos a ver Este Que logramos hacer aquí Como pueden ver Este me llevé La espada de diamante En vez del hacha Y literalmente Eso pues O sea El hacha Está brutal Está chévere Para talar Pero es que la espada Cuando metes críticos Es brutalísima Sinceramente El hacha De por si Para empezar Yo creo que es lo mejor Lo mejorcito Puesto que es doble utilidad Pues o sea No gastas Espacio Del inventario O sea Un espacio extra En una espada No la gastas Pero ya después Cuando las cosas Se ponen más complicadas Y quieres hacer más daño Una espada Es mucho mejor Puesto que tiene Aspecto ignio Tiene empuje Cosas que no tiene El hacha Sabes El hacha Le puedes poner Como mucho filo No sé si le puedes Poner empuje No estoy del todo seguro Pero sé que no le puedes Poner aspecto ignio Sabes Entonces bueno Mira el crítico Viste Criticazo Criticazo Hermano Brutal Bueno en fin Este Nada Nada del otro mundo Bien Esto Veamos Saltamos por aquí Paca paca Ok No sé si me están disparando No sé qué onda Pero bueno Yo me voy por acá Vale perfecto Salto por aquí Oye de verdad Estoy demasiado pro Con los saltos Sinceramente Dios Ok Eso hubiera sido demasiado pro Si hubiera lanzado el El He puesto el El bote Y me hubiera ido corriendo Literal Se hubiera estado demasiado pro Bueno chicos Este Vamos a meternos por acá Perfecto Agarro mi pinche bote Oye este bote También lo he puesto A nadar en hielo Chicos Hielo O sea bueno Nadar Este lo he puesto en hielo Y he explorado Todo el polo Todo el polo No sé si Polo norte Polo sur Polo oeste No estoy bien ubicado en esto Y bueno Literalmente eso chicos Una barbaridad La verdad Una barbaridad Lo que hemos logrado Este Actualmente con Con esto Sinceramente Bueno chicos Este Veamos 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 Paca 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 Y bueno Pues nada Este como ya les dije Después Caminando hacia la casa Me encontré con la mansión Y dije Oye Este Vamos a atacarlo Y oye de verdad Hay un montón de evokers Como pueden ver Tenemos un montón de totems Aquí A nuestra disposición Literalmente podemos morirnos Como cinco veces Entre comillas Morirnos cinco veces O sea Simplemente tener un totem Y Y vivir Para contarlo O sea morir cinco veces Y vivir para contarlo ¿Verdad? Todo tiene sentido Bien Perfecto En mi cabeza Bien Entonces Nada Estamos subiendo Esta mini montañita Porque es necesario Es necesario Para poder Después bajarla Supongo Porque todo lo que sube Tiene que bajar Si no me equivoco A no ser Exactamente Perfecto Brutal Excepto los suscriptores Ok Vale Perfecto Vamos a meternos por aquí Salto Excelente Oye La verdad es que Me gusta mucho El bioma del bosque También También habría que hacerse Una casa por acá O sea Tenemos ideas Para Para derrochar Aquí en el minecraft Chicos Oye Sería muy cool Que me invitaran A Que bueno Eso Ya para eso Por el momento Sé que no va Va a ser posible Porque Creo que la cantidad De suscriptores De gente que me sigue Este Y todo eso No son las suficientes Para que me tomen en cuenta Esas personas Pero Tipo Eventos como El desafío Cosas así por el estilo El hormigueo O sea No sé si ustedes Este Conocen esos eventos Chicos Karmaland Bueno Este Alguna serie Que haga vegeta O algo parecido O sea Sería muy cool O spring Este Sería muy cool Que me Que me invitaran Sabes O sea Para 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 darle Aunque bueno En fin Comprendo Comprendo Totalmente De que De que Tengo que crecer Un poco más Sabes O sea Sé que no pueden invitar A cualquier persona Entonces bueno Pues nada Me esforzaré Me esforzaré Chicos Porque me inviten Y traerles El mejor contenido Posible Tipo Lo que hagamos Y tal Oye De verdad No sé Que haré Si de verdad Este Cuando me inviten A ese tipo de eventos No sé como haré Para subirles Esas cosas A youtube Porque supongo Que voy a estar Streameándolo En twitch Porque actualmente Esos eventos Sé que se hacen En twitch Este tipo Tipo Sabes ¿No? Pero Sé que después Los puedo subir A youtube Uy a la madre Hay un montón De bichos por ahí What the fuck Hermano Oye Cuidado 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 Hay que bajar Un poquito Hay que bajar Con calma Vale Vale Nice Tremendo 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 Hay que seguir Comiendo Por favor Gracias Tiro por acá Tiro por allá Paso por aquí abajo Perfecto Brutal Te imaginas Que aquí hubiera puesto Un barquito Para ir solamente En este charco O sea Yo lo haría Literal Solo para Para tontear Pero bueno Aquí tenemos algo De terracota Que le estamos En vez de utilizando Para craftear Cosas interesantes La estamos utilizando Para estupideces Imagínate tú O sea Bueno Para estupideces No Simplemente para Movernos por el Por el mundo Que bueno En minecraft Si no tienes bloques No Te mueves como un tonto En el mundo ¿Sabes? Así tipo Como si estuvieras En modo aventura Así mismo Chicos Vale Sigamos entonces Vamos a ver Por favor Corre Corre Meganium Corre Vale Este Debí haber usado El agua Pero no pasa nada Ah Por cierto Chicos Este Con respecto A la otra mansión Este Me puse a tratar De explotar La con TNT No sé si se los dije Creo que no Este Me puse a intentar Explotar la con TNT No No la que Acabo de mostrarles Ahorita que ya Le estaba quemando No A la primera mansión Que invadimos Le intenté explotar La con TNT Para ver si El otro al día No me daba Eh Más Mapas Pero es que esa mansión Es gigante Y dije No hermano Que ladilla Este Y lo que hice fue Explorar todo el mapa Completamente Y no he probado A ver si el aldeano Me vuelve a dar Otro mapa del bosque O si O si Por el contrario Eso es algo que estaba Intentando evitar Uy a la madre Se me laguió Tremendo lagazo Brother Tremendo lagazo Este O por el contrario Este Ya Espérate Déjame Quítame Que de verdad Me fastidia mucho Tener estos audífonos Así Porque cuando no oigo Nada Se crea un vacío Y me fastidia mucho Los oídos Sabes Entonces bueno Simplemente Me los quito Y nada Si no escucho nada Pues nada Me morí Literal Literal Brother A ver Esto va por acá Bien perfecto Vamos por aquí Entonces Saltamos Uy A la madre Tremendo besito Me dio esa arañita Literal Entonces bueno Vamos a meternos por acá Perfecto Nice 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 Ya estamos llegando chicos Estamos llegando Oh si nena Oh si Que chido Que chido Por fin Por fin chicos Por fin llegamos No puede ser Puede ser Que felicidad Bueno estamos a punto Estamos a punto Tampoco hemos llegado Por el momento Pero Tú sabes lo que Tú sabes lo que me refiero Verdad Lo que nos referimos Nosotros Los pros Vale pues nada Vamos a Ok Voy a la madre Véngase Véngase Pipi Pipi Dios santo Un momentico Por favor Vale excelente Véngase Eso Eso Pacata 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 Eso es brutal No me dio nada No me dio un carrizo No me dio un carrizo Ese bicho Qué triste Bueno en fin Vamos entonces por aquí Brutalísimo Eso es Eso es Brutal Estas 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 calabazas Si Si yo las conozco Estas aullamas Las conozco Estamos cerca Chicos Estamos cerca Por fin Oh Si 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 Dios santo Que sexy Oye y ustedes Que hacen aquí Que hacen aquí hermano What the fuck Que hacen en mi En mi morada Solamente estaba Estaba de vacaciones Y vienen ustedes A fastidiarme No 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 Inaudito 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 hermano Qué te pasa Váyase a la verga Vale excelente Bueno Este Todavía nos falta Terminar la cúpula No del todo La verdad Me gusta mucho Como está ahorita Sinceramente Me parece Me parece bonita Me parece chévere Me parece tremenda Y bueno Fíjate De las cosas Que necesitamos Número 1 Número 1 Netherrack Ok Eso es lo primero Bien Este Dónde está La netherrack Eh Ah Aquí está Aquí está Aquí está Vale Vale Ah no Perdón Aquí 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 Vale Ah Pero tenemos que liberar Esto primero Bien Este Será que aquí pongo Los totens O sea Literal Pongo los totens Aquí Eh O los pongo No sé No sé hermano Ah me podría crear Un cofre de Ok ok El cofre este De De Lender O yo que sé Que como es que se llama De Lender No sé No sé No sé exactamente Vale vamos a poner Esto por acá Brutal Eh La comida de Mira y que la comida Eh La patica de conejo La ponemos Que si por acá Uy Dios Perdón Bueno en fin Si me moría Ya estaba aquí al lado Oh no he dormido Chicos No he dormido aquí Entonces por esa razón Debería de dormir Antes de De cualquier otra cosa Sinceramente Por si llego a morir Pero La verdad es que no he muerto O sea Últimamente He vivido Aquí tenemos una membrana Aquí tenemos una membrana Hasta la verga Hasta la verga Hasta la verga Vale excelente Bien brutal Vamos a guardar la membrana Bueno bueno Es que si Si me Si me Si me atacan Que quieres que haga Ah Ya podemos Tener una zona Para guardarlas Eh Los Los bichos estos Los Los moldes Los moldes de herrería Que bueno Este La habíamos cagado La habíamos cagado Con Con Habiendo pues Puesto Ey Si necesitamos Otro Otro cofre Para moldes Este por ejemplo Si 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 Este cofre Para este molde Me viene bien Brutal Ah Y este molde de herrería De decoración De armadura costera Lo encontramos En un barco Que estaba En una costa Chicos Literal Bueno O sea Eh Que quieres que te diga Hermano Eso Pues si Vale Esto Vamos a agarrar Un bloque De medrac Vale Perfecto Tampoco vamos a necesitar Tanto Y la cosa Se hacía así Si no me equivoco Era poniendo esto Por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y no se si aquí Bajaba un poco más No se No se si Hacía así No se No se Vamos a ver Molde Molde Se hace Ah Ok Así Wow Si 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 Imagínate tú Imagínate tú hermano Imagínate tú Bro Que locura Verdad Aquí podemos hacer Hasta Hasta 4 Hasta 4 De estos Vistos Perfecto Brutality Vale Nice Brutality Nice Brutality Excelente Tremendo Ajá Vamos a poner uno acá Perfecto Y nada Hermano Eso Eso fue este derecho Hermano Vamos a necesitar También encontrar En el episodio siguiente Un poco de diamante Para poder este Hacer Las demás cosas Vale Bien También vamos a tener Que encontrar Un poco de nederite Eso es cierto Un poco de nederite Súper cierto Para poder Este terminar La armadura Completa Como tal Ahora bien Chicos No lo voy a dejar Con la Con la miel En la En la boca Entonces Bueno Primero necesitamos Ya Vamos a poner esto acá Y esto acá Vale Nice Perfecto Bien Esto está vacío Entonces vamos a poner Esta vaina por acá Perfecto Oye Tengo 11 perlas Del ender Ok Ok Y como me hago Un ender chest Como me Como carrizo Me hago un ender chest Ender Ender Eh Será que me hago Un ender pearl Ojo de ender Será que me lo hago Tengo polvo de blaze O polvo de blaze Será que me hago Un Un Ojo Ojo de ender Perfecto Exacto Receta conseguida Ahora Me quiero hacer Un ender chest Un ender chest Oh Esto es con oxidiana What the fuck Hermano Bueno En fin Este La oxidiana La puedo conseguir fácil Tengo Una granja de lava Entonces Yo creo que la puedo conseguir fácil Creo yo Creo Eh Ajá El molde El molde El molde de herrería Vale Este Ok Después nos haremos Un ender chest Chicos Brutal Vale Agarramos uno de los moldes Perfecto Oye Que 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 satisfactorio Es tener tantos moldes de herrería Que bueno Tengo que crear Lo suficientes Para llevarme también Algunos a lo que viene siendo A la casa vacacional Entonces Bueno Pues nada Simplemente Hay que minar Hay que minar Chicos Este Si llego a encontrar Alguna forma De obtener Diamante infinito Pues nada La haré Oye Me falta Generar Experiencia ¿No? Porque Mi casco Está hecho Pupu Pupusito Literal Protección 4 De nederita Brutalísimo Hermano Cha cha Oye 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 Cada vez Estoy más Mamadísimo Hermano Que brutal Que brutal Dios santo Bueno chicos No me dejan el video Por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compártan conmente Dejen su me gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos la siguiente Bye bye Música 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 ¡Suscríbete al canal!